... Señor Domingo, felicidades. Encantado de estar con usted. Y después de mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, perfecto. Placido, ¿qué siente después de, al comprobar el clamor internacional en el mundo de la ópera, en el mundo de la lírica, y no solo en el mundo de la ópera, en torno a su figura al cumplir este año? ¿Hay una especie de alegría general compartida al llegar a este cumpleaños suyo? La verdad que sí, es una efeméride importante. Importante, en los 70 años, considero que es un número un poco cabalístico, ¿no? El 7 dicen que es el número de la suerte, y el 3 también. Yo nací en un 21 de enero, entonces el 21 lleva tres 7s, tres veces 7, 21, en fin. O sea, que creo un poquito en eso, siempre he creído en el número 21. Y, bueno, el 70 pues lleva el número 7. Creo, escogí, he pasado algunos otros cumpleaños en Madrid, como los primeros de mi vida, los primeros 7. Después pasé los 50, quise venir a pasarlos a Madrid, y ahora los 70 también. Y habré pasado algunos otros, habré pasado algunos otros 8 o 10, que ahora no me acuerdo específicamente, pero... Y en plena gloria y en pleno reconocimiento, afecto además de todo el mundo. A eso se le puede llamar triunfar, ¿no? Bueno, la alegría de estar todavía, de venir a celebrar, estando cantando en el escenario en estos días, me da una gran satisfacción, la verdad que es llena de emoción, de orgullo, y es un privilegio para mí poder hacerlo todavía. ¿Tiene respuesta para la pregunta del milagro de la longevidad? Leía un veterano crítico que decía, evidentemente, Bergonzi o Nicolai Gueda o Krauss, cantaron a esa edad y muy bien, pero no papeles completos en ópera como canta usted. ¿Tiene respuesta para este prodigio de longevidad, a este nivel? No lo sé yo. La verdad es que todas las mañanas me maravilla que cuando empiezo a vocalizar, todavía tengo la voz y puedo cantar. No lo sé, no lo sé. Desde luego, creo que el factor pasión y entusiasmo, además de haber tenido una buena salud, es lo que me ha hecho llegar a esta edad todavía cantando. La música, desde luego, la tiene desde pequeñito, metida más o menos en el disco duro de toda su vida. ¿Usted recuerda áreas o romanzas que estuvieran escuchándose en su casa cuando su padre y su madre cantaban o ensayaban de pequeños? Yo me acuerdo de ir al teatro con mis padres, ya sea al Teatro Calderón o al Teatro de la Zarzuela, y escucharles cantar el Caballero de Gracia de la Gran Vía, mi padre. Y mi madre, aunque era muy pequeño, la tabernera del puerto y el Black el Payaso, que lo estrenó un año después que yo naciera. Y en fin, la zarzuela fue lo primero que escuché, lo primero que traía, nos sentía en las venas, y lógicamente tuve la grande suerte de que mis padres me dieran la doble vida, la vida que nos dan nuestros padres y la vida musical, la vida donde he sido capaz de cantar. Y donde usted se diestró de una manera especial, sospecho, porque cuando iba con la compañía de sus padres, dicen que usted, desde que acompañando al piano se hacía falta, haciendo un papel se hiciera falta, digamos, completando en esta tarea de uno para todos y todos para uno, me imagino que eso debió ser una escuela extraordinaria también, ¿no?, para el aprendizaje de la música. Desde luego, para mí fue el todo, ¿no?, porque yo sabía de todos los problemas que conllevaba una compañía. Sí, ellos llevaban sus propios decorados, vestuario, ellos se encargaban de toda la responsabilidad económica de ellos, y ellos eran unos empresarios muy honrados, le pagaban a todo el mundo. Bueno, no así se ha dicho de algunos otros empresarios, o sea que toda la gente prefería trabajar con ellos, que sabían que iban a ser pagados. Y un trabajo tremendo que cuando me dicen plácido, pero ¿cómo trabajas tú? Yo me río. Mira, mis padres hacían dos arzuelas diarias diferentes. Y cuando terminaban esas dos, por la noche, a las doce y media de la noche, ensayaban las dos del día siguiente. Y después, los domingos, ensayaban tres. Y además tarde, porque hoy en día estamos civilizados, hoy el día el teatro empieza a las ocho, algunas cosas a las siete, algunos días de la semana a las seis. Pero antes las funciones de noche, os he dicho, los domingos había una función a las cuatro y media de la tarde, siete y media de la tarde y diez y media de la noche. Y luego ensayaban. Y después ensayaban. O sea que digo, cuando me dicen, ¿cómo trabajas, Plácido? O sea, Plácido, cuando usted recuerda a su padre o a su madre, se los está recordando cantando. Cantando y ensayando. ¿Usted recuerda cuando tenía ocho años y fue a México? Era un niño, pero ya me imaginó que es una edad con suficiente capacidad. ¿Qué sentimiento le recuerda de ese momento del viaje a México con ocho años? Bueno, el sentimiento primero fue muy emocionante porque antes que nada, mi hermana y yo fuimos a México y no veíamos a nuestros padres desde dos años. Que mis padres fueron a México y, bueno, a algunos otros países también de América, como Cuba, como Puerto Rico. Y se quedaron a trabajar con la compañía de Federico Moreno Torroba, del Valle Sotorroba. Ese gran compositor de Luisa Fernanda, Chulapona, etc. Y nosotros nos quedamos, mi hermana y yo, con una tía muy querida, que ejercía como una segunda madre, hermana de mi madre. Y dos años más tarde vinimos. O sea que nos pasamos dos años sin ver a nuestros padres. La emoción de, nosotros fuimos en el marqués de comillas, en el barco, y la emoción de ver a mi padre que venía en una lancha, donde es que se acercaba hacia el barco, antes aún de que el barco llegara, que vinieron cerca en el puerto de Veracruz, fue increíble verlos a ellos, a los dos. Mi padre traía bigote en esa época, no lo habíamos visto con bigote antes, nos llamaba la atención. En fin, que fue algo, una experiencia increíble. No es muy fácil que dos hijos dejen de ver durante dos años a sus padres. Es algo fuerte. Eso debe curtir mucho, ciertamente. Eso es algo fuerte. De todas maneras, así empieza una carrera que después nos ha presentado finalmente al Plácido Domingo, que es el tenor total, el músico total. Plácido Domingo, que es el tenor total, el músico total, el músico total, el músico total, el músico total. Que es el tenor total, el músico total, el músico total, el músico total. El músico total, 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 el músico total. Él sería un músico total, el músico total, el músico total. Las cifras apabullan, señor Domingo. 134 papeles, creo que ha hecho 35.000 funciones. todos los papeles posibles 3.500 funciones ¿cómo es posible que haya hecho todo eso al máximo nivel? ¿no ha tenido grandes dificultades para adaptarse ni a Verdi ni luego a Wagner o a Puccini o a los Beristas hasta Tamberlano en el año 2008 ¿cómo ha podido hacer un recorrido tan extenso al máximo nivel de calidad? la verdad es que si cada estilo tiene su tiene sus dificultades y hay que hacerlo bien, el repertorio italiano verdiano, el bel canto después el puchiniano es diferente, el repertorio francés también lo es ya no digamos el alemán o sea que tiene cada cosa y el barrocoso y después el barroco, el verismo el clásico no le ha detenido nada las preocupaciones que los técnicos tenían cuando decían Plácido Domingo está disparando en una dirección demasiado ancha no va a llegar a profundizar usted ha contradicho todas esas previsiones siempre bueno yo siempre respeté mucho la opinión de todos pero yo siempre les explicaba mira cada garganta es un mundo y si la técnica está bien y tú sabes darle a cada género su lugar no te vas a equivocar y así fue en realidad así fue en realidad es buscar buscar el género cantar cada cosa como se debe de cantar pero usted se ha sentido en alguno de estos géneros en alguno de estos papeles verdaderamente en su piel para decir yo soy básicamente pues yo que sé el hotelo por ejemplo hay algún papel en el que diga aquí está mi piel verdadero yo siento de los 134 papeles yo siento por lo menos no lo voy a exagerar pero yo creo que unos 40 o 50 que no podría decir cuál me gusta más ni con cuál he tenido más éxito ni cuál es verdaderamente cuál soy yo he tenido suerte de tener un repertorio pues como el hotelo como la Andrea Chinier como la Manon Lesco como la Valkyria el Parsifal la Dama de Pica el Baile de Máscara la Fanchula del West el óperas todas las óperas de Puccini en verde y repertorio como el Estifelio como la Forza del Destino como bueno ahí ya la dije Trovador Rigoletto el Traviata todo el repertorio francés la Carmen el Sansón los cuentos de Hoffman además los ha ido alternando quiero decir ha podido tener la capacidad para decir ahora voy a hacer Traviata con lo cual ya sé cuál es el papel que me corresponde y no mucho después poder enfrentarse con un Wagner por ejemplo ese tipo de proceso a muchos artistas les ha costado la vida la verdad es que ha habido cantantes que han querido encajonarse en un repertorio y decir yo hago esto nada más y habrán hecho porque así lo sentían y se sentían más cómodos en eso yo lo más cómodo para mí en mi carrera fue siempre hacer partes más dramáticas combinarlas con partes líricas y cambiar los estilos también fue más fácil para mí el hacerlo así pero había algún afán en usted de batir récords de convertirse en una especie de titán por encima de los demás capaz de abarcar todavía algo de deportivo en esa especie de afán o no 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 ha sido lo deportivo lo que ha sido es es la cantidad de años que llevo cantando entonces por lógica tiene que ser así no tengo 50 años este año que que canté mi primera ópera importante el 30 de el 30 de el 19 de mayo de de 1961 canté la traviata y el 30 de 30 de septiembre canté mi primera tosca o sea que son muchos años y a través de esos años pues vas adquiriendo experiencia y te vas dando cuenta que hay un repertorio extremadamente bello que tienes que buscar no es cuestión de récords no es cuestión de nada pero si me encuentro por ahí que está ahora me he encontrado una obra fantástica que se llama El Cirano de Bergerac de Alfano o Los Troianos de Berlioz o La Francesca de Arrimini de Sandonai se siente atrapado la africana de Meyerberg no podía dejarnos yo digo que si yo yo necesitaría tres carreras que serían tres vidas para hacer todo lo que yo creo que hay de interés por de pronto ya hubiera necesitado cualquier otro tres vidas para hacer lo que hace usted porque además de lo que estamos contando usted es director de orquestas de hace un montón de años además usted es director artístico y gerencia el teatro de la ópera nacional de Washington y de Los Ángeles ya para el momento ya harían falta tres o cuatro ya más o menos y en cada una de esas actividades además dicen que despliega usted un extraordinario talento energía y exigencia bueno tiene que ser así porque llevar los teatros especialmente hoy en día es muy difícil especialmente es difícil para todos por la crisis y hay que buscar soluciones hay que desgraciadamente hay que rebajar el repertorio si antes hacías ocho óperas tienes que hacer seis si hacías siete tienes que hacer cinco es decir y tienes que tienes que cuidar que sobre todo en Estados Unidos donde el dinero el dinero es privado es decir no es que viene de una ayuda pública es privado y entonces es tienes que defender el dinero tienes que presentárselo a la gente de una manera que entiendan lo que estás haciendo pero también que se den cuenta los problemas que hay y no le dispersa quiero decir no le dispersa teniendo que pueden coincidir responsabilidades y preocupaciones relacionadas con la gerencia con las dificultades de un papel con las complicaciones de un viaje con la de una grabación que pueden estar coincidiendo en el tiempo no le dispersa usted claro que sí lo que hace falta es tener una una organización muy muy bien establecida un organigrama con gente de toda tu confianza donde cada quien tiene sus responsabilidades y todo se hace es decir todo lo que estamos viendo hoy en los teatros está pensado hace cuatro años tres años nosotros vamos siempre a esa distancia o sea que se hace el trabajo el trabajo inicial es intenso donde seleccionas un repertorio de acuerdo con los intérpretes que tienes eso es no puedes hacer no puedes soñar en un repertorio si sabes que no vas a encontrar los intérpretes una vez que has encontrado todo eso empiezas a buscar las partes secundarias empiezas a pensar qué tipo de producción vas a hacer a qué maestros quieres invitar entonces ya ahí va la bobina que para eso para todo eso tienes un equipo muy bien preparado y operalia y operalia y encima encima dedicándose a vigilar promocionar impulsar animar a las nuevas las nuevas vocaciones seguimos hablando de un solo hombre sigo preguntándose pero usted también los días tiene 24 horas tiene operalia un papel de gran importancia para usted me parece sí porque desde el año 93 que empecé con el concurso pues hoy en día no puede haber una lista en un teatro donde no haya cantantes vencedores de operalia es decir yo tengo la grandísima satisfacción que han surgido una enormidad de cantantes de mi concurso que son las estrellas de hoy que son las estrellas del día de hoy y además de eso en el teatro en Washington en Los Ángeles y también en Valencia tengo tres grupos de cantantes jóvenes de donde surgen más voces todavía y eso es algo de lo que más satisfacción te da el poder seguir el eslabón de la cadena de esos cantantes que afortunadamente están surgiendo y que están haciendo una carrera ya brillante y otros que van a surgir decimos que repasar aunque sea por encima lo que usted hace aplasta señor Domingo porque además están todos los otros palos musicales que usted ha ido tocando en ocasiones siendo observado con Aburrecelo por parte de la crítica en colaboración con artistas de otros géneros de la música pop de todos los palos de todos los géneros como si tuviera una especie de bulimia musical una especie de ansiedad por abarcarlo absolutamente todo ¿qué le empuja a ir en esas direcciones? Bueno a veces por ejemplo el tipo de conciertos que he hecho de lo que se llama crossover que ha sido siempre para atraer a un público mayor a la ópera cantando por ejemplo un disco que grabé con John Denver que tuvo muchísimo éxito pues mucha gente empezó a conocer la ópera porque me oyeron cantar con John Denver dijeron pero este que este canta ópera pero canta ópera pero como pues vamos vamos a comprar vamos a comprar el abono vamos a comprar una suscripción vamos a oírle y así sucedió pues con los tres tenores y con muchas otras cosas vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar me han dicho que su lema es Si yo descanso, me oxido. Es su lema, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que le pasa, que si se para a descansar, tiene la impresión de que le sale roña. La realidad es que descanso, pero de la manera en que soy, pues sí, es un poco eso, ¿no? Es decir, si me quedo demasiado tiempo, entonces la garganta ahí tiene que estar trabajando. Puedes descansar unos días, unos días lógicos, pero si no, si no, sí, se te puede volver de hoja de lata. Es decir, usted ha aludido a la pasión como la explicación a todo lo que estamos preguntándonos en todo el mundo, cómo ha sido posible que haya alcanzado la excelencia en todo lo que hace. Y aquí en esta casa, por ejemplo, en el Teatro Real, la gente nos dice que el rasgo más destacado es su generosidad. Aquí todo el mundo le quiere mucho y nos dicen que le quieren mucho en todos los teatros y que usted conoce por nombre y apellido a muchos de los empleados de aquí y se interesa por saber si su madre se vive bien de la operación, etc. ¿Es algo que usted desarrolla a lo largo de toda su vida en todos los teatros? ¿Es así como aquí me han dicho que es usted? Bueno, yo creo que el hecho que tú vienes a ensayar a un teatro y que hay tanta gente en el teatro, es lógico que tú tengas un interés, una amistad y que te enteres de lo que le pasa a la gente. Yo hablo con la gente, hay ciertos momentos donde se concentra ya uno en el ensayo, pero mientras sales o que te tomas un café en la cafetería, pues conoces a la gente, te cuentan un poco su vida, te enteras de algo, pues si te enteras que a alguien le van a operar, la madre, lógicamente al día siguiente le vas a preguntar, ¿no? Y si vienes dos meses más tarde le dices, pues cómo está tu madre. Son cosas lógicas, son cosas humanas. Sí, pero se comenta en los teatros como una especie de leyenda urbana. ¿Es así también con los públicos que se acercan a pedir un autógrafo o a pedir un consejo? Pues hay un público bastante grande que me sigue y si dentro de ellos hay algún público que es más que público, que te sigue, pues, un 80% del año. Si estás en San Francisco, es San Francisco. Si estás en Tokio, en Tokio. Estás en Madrid, estás en Nueva York. Y se van por todas partes, ¿no? Hay un hecho que posiblemente no conozcan nuestros espectadores y que yo se lo voy a preguntar, aunque tal vez ofenda un poquito a su modestia, porque habla no solo de la pasión o de la generosidad, sino de la exigencia extraordinaria. Me dicen que cuando estaba usted ensayando El Tamerlano, en el año 2008, una noche, muy tarde ya, cuando se había acabado todo, estaba usted ensayando solo los movimientos y enmarcaciones y las cámaras interiores del teatro lo estaban viendo y algunos lo estaban mirando, no pudiendo creer que un artista de su talla estuviera a esas horas de la madrugada repasando posiciones y posiciones cuando todos habían marchado ya. Mire, hay veces que hay necesidad de hacer eso. Todos tenemos un trabajo muy duro, muy fuerte, y a través, hay algunos años que tengo un poco de más que hacer. Tengo cuatro o cinco cosas nuevas que me tengo que aprender. Y en realidad llegué aquí a Madrid con El Tamerlano, que me faltaba todavía, el completarlo bien. Afortunadamente, en una doble compañía, las empecé a ver ensayar, y entonces yo ensayé también, ensayaba, y mi proceso los dos primeros días era que yo los veía ensayar, después hacía yo la música con el director de escena y me permitían usar la partitura para fijarla bien. Y entonces, cuando terminábamos aquí el ensayo a las ocho de la tarde, pues yo me quedaba desde las ocho de la tarde hasta las dos de la mañana, porque quería, yo decía, esta escena hoy la tengo que tener lista, ya. Porque ya he tenido la oportunidad de vérsela a mi compañero, a mi colega. Después la he hecho con el director de orquesta. Después la hemos hecho repetidas veces en escena. Esta escena de hoy la tengo que tener lista. Estoy aquí para trabajar, estoy aquí para trabajar. Muy bien, qué bonita es Madrid, qué maravilla. Igual hay un juego del Real Madrid y no puedo ir. Pero si tengo que trabajar así, tengo que trabajar así. Pero creo que acoste que esto ocurrió hace dos años, con un plazo de domingo en la plenitud de la galoría, y sin que usted lo supiera, las cámaras del Teatro Real estaban mostrando eso, y mucha gente de la casa no se lo podía creer. Pues sí, todos esos días, le aseguro que por lo menos por unos doce días, yo venía al teatro a las once de la mañana, y lo más pronto que me iba era a las doce o a las dos de la mañana. Y comía aquí, no bajaba de la sala de ensayo, a veces no bajaba ni a la cafetería. Eso habla de la silencia. Sí, me subía de la cafetería algo para comer y algo para cenar. O sea, que nada es fácil, ¿verdad, señor Domingo? No, no es fácil, pero era un poco... Yo venía atrasado, yo venía atrasado. Es decir, yo tendría que tener ya la obra completamente preparada, y no la tenía todavía. Entonces, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay más remedio. Es decir, aquí, la ópera no es como los toros. Los toros se dicen a las cinco de la tarde, a las cinco va a empezar. La ópera, el día que está anunciada, ese día va a ser. Está anunciado todo, no puede hacer cambios. Entonces, es algo tan complicado, es un puzzle tremendamente difícil, donde entre todos los teatros está todo hecho, un cantante termina aquí, se va para acá, sale, no puedes decir, bueno, hacemos la función dos días más tarde. No, yo me tengo que ir, el otro también se tiene que ir. O sea, que está, como está programado, tiene que ser. Entonces, llegas, y tú llegas, y sabes que a los 18 días tienes el estreno, y yo 12 días me los pasé aquí 12 y 14 horas al día. Ya después de esos días, ya, ya que teníamos los ensayos de orquesta y todo, pues era menos, hacía los ensayos de orquesta, aunque siempre me iba arriba otra vez a pasarlo todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando has hecho una obra, ya muchas veces, que cuando la haces por primera vez. Al hacerla por primera vez, tienes, y además estaba yo en una compañía que todos eran expertos. En barroco. En barroco. Menos usted. Y yo no. Entonces tenía que estar, tenía que estar, no podía quedarme a la sala, tenía que estar ahí, tenía que estar adelante con todos ellos, ¿no? ¿Qué es España para usted, señor Domingo? Pues España para mí es mi patria, es donde aprendí lo fantástico que era la música, ya que mis padres cantando me lo hicieron saber, siempre digo que les debo la doble vida, como les decía antes, y es algo que como niño me lo llevé en la memoria a México, de una manera muy honda, con un cariño, una vida inocente, porque entonces, ¿qué eras? Eras un niño. Yo, aunque sabía que había penuras de la guerra, porque en esos años mis padres me decían, bueno, que tenían que guardar el azúcar cuando iban por ahí, para traernos dos a casa, había cosas de estraperlo que había que traer y demás, pero nunca nos faltó nada, ¿no? Y yo, mi felicidad era el ir a ver a mis padres, cantar, el jugar en la calle de Ibiza con mi primo, montando bicicleta, el ir al retiro, ir al colegio, colegio ibérico, y eso era toda mi vida. Me fui aquí con una España de niño, maravillosa, que naturalmente añoré muchísimo llegando a México, pero muchísimo, hasta que me empecé a acostumbrar. Yo llegué a México tres días antes de cumplir ocho años, y era difícil, era difícil. Pero bueno, después te acostumbras a todo, y ahora tengo la gran satisfacción de que soy español, y además soy doblemente español, porque nací en España, después mis padres, como ellos se habían naturalizado mexicanos, nos naturalizaron mexicanos. Y cuando yo fui mayor de edad, escogí otra vez la nacionalidad española, o sea que soy español dos veces. Pero tengo la gran satisfacción de sentirme muy mexicano, también, por haber vivido tanto tiempo. Tal vez por eso, dicen que uno de los días más emocionantes de su vida como intérprete fue en el año 70, en el Teatro de la Zarzuela, el primer día que vino usted a cantar al Teatro de la Zarzuela, y cantó la Yoconda con Ángeles de Yurín, y en el dúo, al parecer, según cuentan los testigos, usted vivió una de las emociones posiblemente más intensas de su carrera musical. Ahí estarían recordándose muchas cosas, sospecho, ¿no? Muchísimas. Era para mí un momento indiscutiblemente más importante de mi carrera. Aparte de que había ya debutado en La Scala, en el Metropolitan, en Viena, pero ir a cantar a Madrid, en mi ciudad, en mi teatro, el Teatro de la Zarzuela, que era el teatro de mis padres, como se puede decir, a cantar una ópera bien difícil, como es la Yoconda, y después de cantar la romanza, que es, como digo, bien difícil, el aplauso del público, el cariño, fue... no se lo puede imaginar. Por ahí debe haber un disco que lo habrá, y si usted lo oye se dará cuenta. Pero después de esa romanza viene un dueto sumamente difícil, no con Ángeles Culín, pero con la mezzo-soprano, que hace una entrada, y yo la tengo que ver, viene en una barca, y es dificilísima, y la verdad es que yo estaba ahogado en llanto de la emoción, así es de que no la pude cantar bien, es decir, no por no cantarla bien, la voz estaba, pero el llanto me pudo, pero el público lo entendió perfectamente bien, estaba llorando, y bueno, seguía con todo el resto de la obra muy bien, pero fue un momento de una gran emoción. Bueno, el aplauso sabe mucho, tiene todos los récords, dice que tiene el récord Guinness, está recogido en el Guinness, la mayor ovación que ha recibido nunca, un cantante de ópera, fue en Viena, cantando Bohème, encima en Boca Negra, tuvo aquí también en Madrid una ovación absolutamente extraordinaria, dígame, para concluir, que hay un par de cosas que le quería preguntar, pero una sobre el teatro real, porque usted ha tenido grandes teatros, el Coven, la Scala, el Met, posiblemente, pero el teatro real debe haber significado algo especial para usted, me parece, ¿no? Muchísimo, en primer lugar porque, sabiendo que teníamos un teatro de ópera, cantábamos en el Teatro de la Zarzuela, bendito Teatro de la Zarzuela, maravilloso, donde hicimos funciones inolvidables, donde empezó a hacerse más y más ópera, fue una gran felicidad. Pero los años pasaban, y yo decía, yo me voy a quedar sin cantar en el teatro real, ya que el teatro real, como todo el mundo sabe, estaba disfrazado de sala de conciertos. Y un día, el ministro, Íñigo Cabero, me dice, Plácido, te quiero llevar al teatro real, porque han abierto unas cosas, quiero que veas algo. Me trae al teatro real, y nos metemos hacia abajo, en unas profundidades, y nos damos cuenta que verdaderamente en el teatro real cabe la telefónica, que esto era algo inmensamente enorme. Y entonces, empezó un movimiento muy grande, porque había un movimiento para decir, no, que el real siga como sala de conciertos, y vamos a construir un teatro de ópera. Afortunadamente no fue así, sino que se construyó un auditorio para concierto, y el teatro real se le dio su lugar que merece. Es un teatro, como pocos, donde está emplazado, no puede estar mejor. Enfrente del palacio, es una belleza increíble, no existe en otro lugar del mundo, un teatro que esté así, en frente del palacio real. Tiene todas las facilidades del mundo, lo han hecho, pues con toda la técnica posible para los escenarios, pensando en todo, pensando, los ensayos de orquesta se hacen en un salón, donde hay luz, donde viene luz de la calle, no estás metido, que a veces estás metido en los solos, en salones de ensayos, son maravillosos, y una sala preciosa, único defecto del teatro para mí, que sea un poco pequeño, que sea un poco pequeño. Pero por lo demás lo tiene todo, y hay un público maravilloso que quiere ver ópera, y que a este teatro hay que calentarlo cada vez más, y más, y más, y más, porque es el teatro que se merece una capital como Madrid, y creo que todo el artista que sale de este teatro viene tratado extraordinariamente bien, ya sea por el personal como por el público, y se van con ganas de volver, como pocos teatros. Doctor, honoris causa en un montón de universidades, entre ellas Oxford, la Universidad de Madrid, ha asistido a varias olimpiadas, actuando en ellas, en los momentos más importantes de las ceremonias, de los campeonatos del mundo, ha sido recibido por tres papas, ha sido recibido por las más importantes personalidades políticas del mundo, ha sido galardonado y condecorado. ¿Cómo lleva todo eso, señor Domingo? ¿Le parece que le pasa a otro? ¿Le parece que le ocurre a otro? ¿Lo sabe digerir como un hecho personal? ¿Lo ha incorporado ya a sus rutinas vitales? Bueno, yo, la rutina, la rutina no cabe, es decir, es siempre un, una, una emoción, un honor, y, y la verdad que, un asombro, a veces, él puede recibir todas estas, estas ondificaciones, ¿no? Después, las tienes, las llevas, y te, te sonrojas a veces un poco, y dices, ¿por qué? ¿Por qué, porque tengo esto yo? ¿Por qué me merezco esto? Hay personas que, habrán hecho muchísimo más en la vida, y no lo tienen. Pero bueno, hay, una elección que no la hace uno, ¿no? Y que, que te llega, pues porque, te lo ofrecen, y la verdad es que, pues, te llena de orgullo. Y finalmente, una elección que sí hace uno, y que es determinante en su vida, y es Marta, su mujer. cuentan que es el crítico más auténtico, que su punto de vista es el que usted valora de verdad, que hasta que no ha recibido su visto bueno, no da usted por segura la calidad o el acierto de lo que ha hecho, que además de su amor, su mujer, su amiga, su compañera, es su más afinado y experto crítico técnicamente. ¿Es así? Desde luego que sí. Ya tienen una intuición, una preparación, una cultura, y una experiencia enorme. Y ya desde que empezábamos, las cosas más básicas de técnica para actuar, para cantar, ella entra a una sala de teatro, y ve un ensayo, y hay 180 personas en el escenario, y ella inmediatamente ve qué es lo que no va en ese escenario, qué se podría hacer, cómo está vestida la gente, que tiene algo muy especial, y en eso me ayuda mucho porque, pues cuando estoy ensayando, trabajamos todos los días, yo hago algo en el escenario, y después ella, ella me lo hace mejorar, ¿me entiendes? Y en muchas ocasiones, como algunos de los directores de escena la conocen, y saben de ello, le preguntan ellos mismos, le dicen, oye Marta, ¿qué te ha parecido esto? Y entonces le dicen, bien, pero creo que Placido puede hacerlo mejor. Y entonces, la verdad es que sí, y yo no sería, no tendría la facilidad, y creo que la profundidad para actuar ciertas partes, si ella no me hubiera ayudado y corregido, y que a veces son cosas, son cosas, son tonterías a veces, pero a veces son cosas importantísimas, importantísimas, y que son trascendentales, y ella siempre está ahí, y la verdad es que sí, le ha admirado muchísimo, cuando ella cantaba, la admiro como directora de escena, y por supuesto la admiro como mi guía, como madre de mis hijos, y como mi mujer, tantísimo. Gracias, señor Domingo, por estos minutos, y por los enormes, y maravillosos, ratos de placer estético, y emoción que nos han reglado. Muchas gracias. Pues igualmente, señor Gabilondo. ¡Suscríbete al canal!